A ver yo, soy la lucha sacaera, en el panamá ilusión, cuando suena la guitarra, en la boca el canto. Soy el canto y la orquilita, llorando en el quebrachar, soy el canto del coyurio, pintando el alba a robar. Soy la caja Vidalera, que resuena algún favor, y soy un homo llamando al santo en la procesión. Soy callecita de tierra, que divina su color, y el Santiago Beneslero, salamanca llena de amor. Gracias.